Una semana intensísima aquí en Estrasburgo. Para empezar, viniendo desde Túnez, donde he tenido la suerte de participar como observador del Parlamento Europeo en las elecciones. Un proceso electoral limpio, transparente, que sugiere que hay posibilidades de que esa primavera europea, que al final no fue lo que esperábamos, al menos en Túnez, el país donde se originó, sí que pueda dar lugar a que se consolide una democracia en el Magreb. Ahora tenemos que influir aquí, sobre todo los eurodiputados mediterráneos, para que Europa se preocupe un poquito por el sur y ayude a los tunecinos a consolidar esa democracia. Está bien mirar hacia el este, pero a veces también hay que mirar hacia nuestros vecinos del otro lado del Mediterráneo. Y aquí, en Estrasburgo, en el Pleno, muchísimas cosas. Para empezar, hubo un debate muy duro, muy duro, sobre la intención del gobierno español de legalizar aquello que se llaman las devoluciones en caliente. Es decir, coger a los inmigrantes que intentan pasar a España en las fronteras de Ceuta y Melilla y ser devueltos a Marrocos sin ninguna garantía. El debate fue muy duro. Podéis ver mi intervención en otro vídeo y el resultado final fue que el gobierno español del Partido Popular se llevó un buen palo por parte de los parlamentarios que estábamos allí y también por parte del comisario de la Unión Europea, que dijo muy claramente que había indicios de que la legalidad no se estaba cumpliendo. Por lo demás, hemos tenido la visita del Papa, Francisco I. El Papa hizo un discurso muy de acorde con lo que es él, es el máximo jerarca de la Iglesia Católica y por tanto defendió sus puntos de vista. Nosotros nos quedamos con la frase y posiblemente el momento más emocionante, cuando pidió a Europa que tratara con humanidad a los inmigrantes que intentan cruzar el Mediterráneo, que lucháramos para que el Mediterráneo no se convierta en un cementerio. Nos quedamos con esa frase, la recogemos, la hacemos nuestra y vamos a trabajar por ello aquí en el Parlamento Europeo. Además, el presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker, nos presentó su famoso programa de inversiones. Partes positivas, parece ser que por fin Europa ha entendido que hay que acabar con la austeridad, que hay que invertir, que hay que generar economía, que hay que apostar por la economía real. Partes negativas, el programa tiene muy poquita concreción, hay unos 20.000 millones de euros que ya estaban, que sencillamente se reparten, más otros 5.000 que vienen del Banco Estadero de Inversiones, que según las previsiones de Juncker, se multiplicarán por 15 en cuanto a la inversión. Bueno, no nos lo acabamos de creer, vamos a estar vigilando a ver en qué acaba ese famoso programa de inversiones. Y hoy mismo, de aquí un poco, se votará la moción de censura promovida por la extrema derecha y por los eurofobos contra Jean-Claude Juncker. Nosotros no lo vamos a apoyar, no podemos estar con esos grupos, naturalmente, pero sí que es cierto que Juncker tiene muchísimas sombras. Y es por eso que desde nuestro grupo hemos pedido que se genere una comisión de investigación profunda por parte del Parlamento, que vaya hasta las últimas consecuencias y según los resultados sabremos qué es lo que tiene que hacer el señor Juncker. Desde nuestro punto de vista, su gestión en Luxemburgo, su connivencia con esos paraísos fiscales que él mismo protegía y con los cuales se enriqueció su país, son un lastre importantísimo. Vamos a ver en qué queda todo esto. Y no olvidemos también que esta semana hemos celebrado el día contra la violencia machista, contra la violencia de género. Como decimos nosotros, no hay que luchar un día contra esa lacra, hay que luchar todos los días.